En el día de ayer, en la sesión, realmente para nosotros los misioneros y fundamentalmente para los pacientes que presentan Parkinson, una ley de vanguardia de inclusión que tiene que ver con la creación del programa Parkinson Misiones, que va a permitir y garantizar que todo misionero o misionera que presente este trastorno neurodegenerativo, muy frecuente tanto en hombres o mujeres mayores de 60 años de edad, donde se ve comprometido un grupo de neuronas que producen la sustancia llamada dopamina, que es la cargada de controlar las funciones de los movimientos de las personas en general, por diferentes causas se ven alteradas en el tiempo, por factores genéticos, por factores ambientales, por la propia edad, lo que hace que muchas veces un familiar, un abuelo, una abuela, un papá, una mamá, un tío, una tía, algún conocido que tenga dificultad para caminar, para hablar, para comer, por las características clínicas complejas de la enfermedad, muchas veces incapacitante, entonces esta ley va a permitir y va a garantizar que todos los misioneros puedan acceder a un tratamiento interdisciplinario, multidisciplinario de abordaje integral que permita la atención con los médicos clínicos, con los médicos neurólogos, la neurorehabilitación, con los médicos de fisiatría, con los médicos ginesiólogos, psicólogos, nutricionistas, es decir, un abordaje integral de las personas que presentan el trastorno del Parkinson y también va a garantizar el derecho y el acceso a lo que tiene que ver con el tratamiento médico, farmacológico, que tiene un alto costo para las personas que padecen esta enfermedad, es un derecho que ya lo tiene por parte del sistema de salud pública de la provincia de Misiones, como también por nuestra obra social, que en este caso también tiene el programa Parkinson Misiones, y fundamentalmente realizar campaña de prevención, de concientización, de difusión de lo que es la enfermedad, y además algo innovador de vanguardia que no existe en el país, que es el Centro Provincial de Trastorno Neurológico Cognitivo, que va a permitir seguir haciendo estudios de investigación médica, científica, tecnológica, con respecto al diagnóstico oportuno de la enfermedad, al tratamiento de la enfermedad, a todo lo que tiene que ver con la innovación de la ciencia y la tecnología aplicada a la salud de los misioneros. Así que es una ley totalmente vanguardia, donde también va a permitir que el 11 de abril sea el día provincial del Parkinson, y en esto uno remarca permanentemente el excelente trabajo de profesionales de la salud, del servicio de neurología en nuestro Parque de la Salud, donde está el doctor Hugo Solís González, el doctor Emanuel Silva, que han trabajado en este proyecto de ley, y en esto uno remarca que de esta ley el impulsor es el doctor Oscar Larcón, nuestro Ministro de Salud, que hemos trabajado en forma conjunta con la Asociación Misionera de Parkinson, y agradecer a la Presidenta, a Marta Huy, que en todo momento nos acompañó, nos enriqueció a esta ley, para que hoy sea beneficioso para todos los misioneros y misioneras que presentan Parkinson. Bueno, y esto también se suma a todas las leyes que ya se han sancionado en estos últimos tiempos, Misiones hace especial hincapié a la salud. Sí, nosotros lo marcamos permanentemente, bien decía, el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, luego donde también está el Alzheimer, que es la primera, que ya lo sancionamos el año pasado de esta Cámara de Representantes. Nosotros también, la Comisión de Salud, venimos trabajando con distintas leyes que surgen fundamentalmente a la gente, como la ley de la creación del programa de abordaje integral de pacientes con esclerosis múltiples, que es una enfermedad también neurodegenerativa, evolución crónica, que afecta con mayor frecuencia a las mujeres entre los 20 y 50 años de edad. Es una ley que también va a garantizar el acceso integral a todo lo que tiene que ver con la atención de los distintos profesionales, el sistema de salud, diagnóstico, tratamiento, la cobertura integral por parte del Estado provincial y la obra social. Así que, desde la Cámara de Representantes venimos a estar sancionando en estos últimos tiempos leyes que tienen que ver con la salud, con la educación, con lo social, con las fiestas provinciales, que son muy importantes para cada uno de los municipios. La verdad que en esto uno enmarca que la situación compleja que está atravesando el mundo, la Argentina, nuestra provincia de Misiones, frente a la pandemia, nuestro trabajo legislativo sigue siendo extenso, podemos, a partir de la tecnología, de la innovación, lo que tiene que ver con las distintas plataformas digitales de la Cámara de Representantes, nuestro ingeniero Rodira, nos permite que todas las comisiones, las 13 comisiones, estén funcionando permanentemente, igual que las sesiones que se realizan de manera normal todos los jueves, que ya vamos por la sexta sesión ordinaria del 48º periodo legislativo. Bueno, y por otro lado, también se siguen realizando estas recorridas en toda la provincia, siguen charlando con los vecinos. ¿Qué les dicen en cuanto a esta pandemia? Sí, la verdad que en esto también uno viene trabajando en forma conjunta con los 76 intendentes de la provincia de Misiones, con el equipo del Ejecutivo Provincial, el gran trabajo que viene haciendo nuestro gobernador de la provincia, el doctor Oscar Heraguá, nuestro vicegobernador, Carlos Arce, donde en este continuo contacto permanente, siempre teniendo y entendiendo los cuidados que uno debe tener, en las posibilidades que podamos, viajamos, recorremos los distintos municipios, somos un nexo con los intendentes, lo que podemos resolver desde el punto de vista legislativo y también un nexo con la parte del Ejecutivo Provincial para resolver muchas veces cuestiones que tienen que ver con cada uno de estos municipios. Y también con la gente, por eso digo que muchas de las leyes que salen de esta Cámara surgen de hablar con la gente, como estas leyes de salud que surgieron de estas asociaciones de pacientes. Por eso para nosotros es muy importante seguir recorriendo la provincia, seguir hablando con la gente, entendiendo que es la mejor manera de conocer, de saber la realidad que está pasando cada uno de los misioneros y de esta manera transformar y hacer que esos derechos se cumplan y que podamos nosotros, tanto el Ejecutivo Provincial como el Legislativo, dar una respuesta y mejorar la calidad de vida y el bienestar de cada uno de los misioneros.